Hombre, yo también prefiero un gobierno de Rajoy en minoría que un gobierno de Rajoy en mayoría. Otra cosa es que el presidente de la gestora lo que está intentando es visualizar la realidad del debate y a partir de ahí cada uno va a tener su posición y ellos saben cuál es mi posición. Mi posición es que el Partido Popular no ha hecho nada para merecer el apoyo del Partido Socialista. Nada. ¿Qué ofrecimiento podría hacer? Mire, yo he dicho ya muchas veces cuál es mi opinión a ese respecto. Va a haber un debate que el Partido Socialista va a tener, como el resto de los partidos políticos. También otros partidos podrían ver si van a ayudar a que haya o no haya terceras elecciones. El conjunto de los partidos están concernidos. Por otra parte, mire, nosotros lo que tenemos que hacer es bien nuestro trabajo, los valencianos, y lo estamos intentando hacer. Esto sabemos que no va a ser una solución de hoy a mañana, pero queremos ir sembrando la solución para que cuando se den las condiciones se dé. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Gracias. Gracias. Gracias.